¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo! ¡Gracias! 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 ¿Por qué esto, señores? Porque estamos intentando pillar a un gacha Mi compañera, que es una auténtica máquina Ha estado, pues, protegiendo al animal ¿Por qué? Porque este animal es ultra, mega, hiper, complicadísimo de pillar Vosotros no tenéis ni idea del tiempo que hace que estamos dando vueltas Para pillar a este bicho Tenemos suficiente para darle Vamos a ver No vamos a... A ver Vale 6% No sé yo si nos va a dar, eh No sé yo si nos va a dar Y tampoco sé ¿En serio? ¿En serio? No sé si nos va a dar Vale No me importa Eso no es El Yo creo que sí se tamea Yo creo que sí se tamea Yo creo que sí se tamea, en serio Vosotros no tenéis ni idea, mis compas De lo complicadísimo Que es este animal para encontrarlo ¿Por qué? Porque literalmente lo matan Ya habéis visto Lo que iba a por él Si no llegamos a salvarlo Venga, venga, venga Bien, bien, bien Bien, bien, bien Madre mía Madre mía Lo que ha costado Encontrar a este animal Hay un Rex ahí delante Hay un Rex ahí delante, compa Ya empezaste A soltar cristalitos Vale Pues Vale, señor Esto es una Si estás listo para explorar Soy tu guía Básicamente Porque Para que me defendiera Fijaos Nos hemos librado de dos Rexes Por eso Estos animales no duran nada Vale Esto es un O sea, es impresionante Yo todavía no me lo creo Yo se lo dije Vente para acá Vente para acá Porque Pues nada, señores Creo que Lo malo No tenemos Criopod Pero bueno Mi compañera tiene Un montón de balas Y básicamente Lo que vamos a hacer Voy a mostraros Exactamente Donde estoy Treinta y dos Dieciséis Vale He visto He visto Estas coordenadas También en otros Vídeos Que hay Es el Rex que está abajo He visto Estas coordenadas En otros He confirmado Que efectivamente Una de las coordenadas Es esta El lío Es que Tenéis que Movilizaros Un poco Más o menos Por la zona Vale Os muestro Aquí aproximadamente Más o menos Entre veinte Treinta Cuarenta De latitud Diez Veinte De longitud Si acaso Un poquito De longitud Pero tampoco Me alejaría demasiado Esta es la zona Básicamente Por la que Yo me movilizaría Con que se tamean Los gachas Pues Si no lo sabéis Pues los gachas Se tamean Con lo que vendría siendo Las vomitonas De los búhos De las nieves Tenemos un búho De las nieves De hecho Fue nuestro primer volador Tenemos ya dos voladores Y ya os lo Ya estamos agrandando Un poquito Lo que vendría siendo La base Pero Básicamente Ay Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a quitar esto aquí Esto Y voy a hacer Una super captura Porque esto Lo amerita O sea Es una Pasada Y Eso Si no tenéis Bobitonas Creo Si no me Si mal no recuerdo También Cuantas más cosas De metal Me parece Cuantas más cosas De construcción Materiales Que si cimientos Que si De material más complicado Yo creo que Mejor come Cuanta menos Es por la calidad Del material Vale Que susto Me acaba de pegar Un año de vida Dios mío En serio Es que no tenéis Ni idea Y decimos Era un 68 Y subí al 90 Una pasada Y bioma corrupto Hay muy pocos Gachas Vale Diría que Prácticamente Es la misma Dificultad Para encontrar Igual que Encontrar A No tengo Tengo Crío Ya Iremos A por ella Ya me olvidé De lo que Creo que Estaba hablando Es una Más difícil De encontrar Que un propio Unicornio Pero vamos A dejarlo aquí No voy a seguir Alargando el vídeo Porque lo vamos A perder Y me puedo dar Un ataque al corazón Vale Con lo que Nos ha costado Pillar A este Y hay un calicoterio Por ahí Un chalicoterio Y los chalicoterios A mí no me gustan Pues nada amigos Vamos a dejarlo Por aquí Mi campañera Gracias Mi defensora Por ayudarme Porque no lo hubiera Podido hacer sola Vale Literal Es un animal Que necesita mucha protección A pesar de que El nivel 68 Habían hienas Ya habéis visto El rex alfa El restech Par de shadow Men que he tenido Que cargarme Hienas a saco Escorpiones Y todo cae De ahí arriba Más o menos Por la zona Ya habéis visto Las coordenadas Con eso Ya no quiero Seguir más aquí Tengo que irme Pirando Rápido 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 A buscar una Cryocod Vale Porque no quiero Que nos hagan daño A nuestro gacha El gacha Que tiene Pues el gacha Suelta estos cristales Conforme va comiendo Una vez sea vuestro Le ponéis en el inventario Pues de las cosas Y él las va a ir pillando Y conforme la calidad Pues va soltando Unos cristales Que podemos abrir aquí Y nos da Pues Diferentes tipos De materiales Vale Ya iremos abriendo Más a los En casa Porque aquí Yo no voy a abrir más Estoy súper súper Alterada Y no quiero Panear el gacha Pues nada Amigos No esperen que os haya gustado El video Dale a like Suscribirse al canal Y ya los vemos Bueno Gracias Gracias Y ya los vemos Y ya los vemos Gracias.